Con el fin de realizar un mantenimiento a la línea 82505, la electrificadora realizará un corte de energía el próximo jueves 13 de octubre que irá desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las veredas Barirí, Verdín, El Salitre, La Chapa, Agua Buena y Barro Negro. A sí mismo hizo el llamado a la comunidad para evitar hacer cualquier tipo de trabajo sobre las cuerdas que conducen la energía eléctrica a fin de evitar cualquier tipo de inconveniente al momento de restablecer el servicio.